Un gusto a todos los que están aquí en esta transmisión en vivo, también a los que se conectan a través de IndustriTren en español, este sitio basado allá en Estados Unidos, gracias a los que nos escuchan por el podcast también. Bueno, hoy estoy con Daniel Arenas, él es director ejecutivo y cofundador de Atombits. ¿Quién es esta empresa? Vamos a hablar de Cardium, la nueva tarjeta de presentación inteligente. Pues ya tenemos algunas dudas para que nos platique de esta empresa, de esta nueva tarjeta. ¿Qué les parece si saludamos a Daniel como hola Daniel o hola Cardium, que es esta nueva tarjeta? Y adelante. ¿Cómo estamos Daniel? No sé si me escuchas bien, te recibo con gusto. ¿Qué tal Miguel Ángel? Te escucho perfecto. Oye, pues ya te escucho perfecto. Bienvenido a Ideas de Negocios, Daniel. Y platícame para comenzar un poco de los datos de tu empresa. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuándo se fundan? ¿Quiénes son los socios de la empresa? ¿Me podrías dar detalle cuántos empleados trabajan? ¿Cuál fue su crecimiento en general en temas financieros, temas de empresas, su modelo de negocio? ¿Me podrías dar un resumen de ustedes? Claro que sí, Miguel. Con muchísimo gusto. Antes que nada, gracias por la invitación y estar aquí con tu espacio. Te cuento que Atombeats es una empresa de desarrollo tecnológico que tenemos como misión hacer la vida de las personas más fácil a través de la tecnología. Tratamos de innovar en diferentes industrias. Hemos tocado industrias fintech, industrias de insurtech, industrias como la que es ahorita que vamos a hablar sobre las tarjetas de presentación. Aproximadamente contamos entre 15 y 20 colaboradores. Estamos en la ciudad de Puebla. Fundamos la empresa en el año 2014. Sin embargo, justamente en el año 2019 tuvimos una ronda de inversión en donde se suman más socios y creamos una siguiente etapa para la empresa. Entonces, ese prácticamente podría ser el resumen sobre Atombeats. Oye, está súper bien. Entonces, en la ciudad de Puebla ustedes están fundados. Correcto. Desde 2014 ustedes llegan o abren operaciones y ya tuvieron, ¿es la primera ronda de inversión? ¿Cuántas rondas de inversión han tenido? Sí, es la primera ronda en la que se suman personas que confían en nuestra visión, en nuestra misión y en lo que estamos haciendo. Y estamos en busca precisamente ahora de nuevas rondas, ya específicamente sobre los productos que hemos creado, que están prácticamente listos en el mercado. Muy bien. Entonces, tienes, me imagino que tu mix de ventas de productos por las industrias que me dices, pues me imagino que está dividido, pero ¿de dónde obtiene Atombeats? ¿Es correcta mi pronunciación? Porque escuché así que la presentaste. La empresa, pues, ¿de dónde obtiene sus principales ingresos? ¿De qué negocio? Ok. Mira, nosotros iniciamos en el año 2014 como una compañía que brindaba soluciones de tecnología a pequeñas y medianas empresas, a universidades, a gobierno y prácticamente lo que éramos, éramos una fábrica de software, ¿ok? Así es como nacimos. Después nos dimos cuenta que teníamos mucho más que ofrecer y no nada más crear software a la medida, que de hecho sigue siendo nuestro principal canal de ingresos, gracias a que ayudamos a las tecnologías nacionales e internacionales y universidades a hacer ese salto de transformación digital. Entonces, prácticamente ese ha sido nuestro 70-80% de revenue durante todos estos años. Sin embargo, como te comento, estamos apostando a crear y ayudar a México a acercarse a toda esta transformación digital a través de las diversas industrias que están saliendo gracias al apoyo de la tecnología. Como te menciono, todo el tema de la tecnología en los seguros, que estamos impulsando mucho eso con agentes y empresas aseguradoras, la tecnología en la educación con universidades, la tecnología con realidad aumentada para la educación, para la medicina, para uso personal, profesional. Entonces, prácticamente con estos productos estamos tratando de demostrar que México puede hacer tecnología, que Puebla es muy bueno con talento y prácticamente empezaremos a inclinar la balanza y dejaremos de tener ese revenue actualmente por ayudar a las empresas a transformarse digitalmente y empezar a vender y a impulsar nuestros proyectos propios e internos. Interesante. ¿Qué es Cardium? ¿De qué se trata esta nueva tarjeta de presentación? ¿Cómo nos podrías platicar en resumen? No nada más cómo, qué, sino también cómo la desarrollaron. Yo me imagino cuando se habla de tarjeta de presentación inteligentes a través de dispositivos, móviles se comparten, no sé, suena interesante. Claro que sí, mira, Cardium es lo que nosotros denominamos y queremos que se convierta en la tarjeta de presentación más inteligente del mundo. Lo que hicieron prácticamente fue tratar de reinventarla y la verdad es que su desarrollo fue algo muy curioso porque, como te comento, nosotros ayudamos a muchas empresas en su transformación digital. Entonces, justamente en el año, a finales del 2018, inicios del 2019, me invitan a formar parte de una reunión en una aseguradora muy importante en el mundo y llego con los directivos. Había prácticamente entre 8 y 10 personas de muy alto nivel en esa compañía y comienza, y bueno, además había otros invitados claramente, y comienza el protocolo de intercambiarse las tarjetas de presentación. Sabrás que yo me considero un nativo digital y en la empresa lo que apoyamos es prácticamente digitalizar y transformar digitalmente todo. Evidentemente, yo no llevaba una tarjeta de presentación física, no estoy acostumbrado a cargar con tarjetas de presentación. Entonces, al final se acercan conmigo y me dicen, oye Dan, ¿sabes qué? No tengo tu tarjeta, quiero tu contacto, quiero seguir hablando contigo. Y pues bueno, les tuve que compartir por WhatsApp mi número y tuvimos esa como relación. Y después, uno de mis mentores, que por cierto también es socio de Atombeats, me dice que ese protocolo de intercambiarse las tarjetas es muy importante todavía en la actualidad, a pesar de que queremos impulsar el tema de la tecnología. Entonces, yo me regresé a Puebla, trabajamos en ver cómo podíamos cambiar eso, cómo podíamos respetar el protocolo de la transferencia de la tarjeta de la presentación, pero además mezclarla con lo que ya existe, como bien comentas, con las tarjetas digitales, las tarjetas virtuales. Y fue así que nace Cardium, en donde prácticamente es una tarjeta física que tú puedes entregar para no romper con ese protocolo, pero además está conectada con tu dispositivo. Y de manera inalámbrica, al momento de tú sacar tu tarjeta, le compartes tus datos al dispositivo de la persona que tienes enfrente. Entonces, yo saco mi tarjeta, mis datos se van automáticamente al dispositivo y ahí ya la tiene. Pero además le metimos realidad aumentada para que al momento de que vean tu tarjeta, si es que la tienen y saquen su cámara, se despliegue tu información con realidad aumentada, dándole un toque de magia, de tecnología y además para diferenciarte y diferenciar tu tarjeta sobre muchas más, que es lo que detectamos, que ya entre tantas tarjetas a veces se pierde o la tiran. Entonces, quisimos que la experiencia de que reciban tu tarjeta sea inigualable y fue así que logramos este producto que se llama Cardium. Ok, a ver, déjame ver si entendí bien. Entonces, saco yo esta tarjeta física, ¿tiene el tamaño de una tarjeta normal? Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito. Ok. Tú la sacas y de manera inalámbrica le intercambias. Y si Android o iOS se intercambia con el teléfono de la otra persona, ¿no? Y a través de qué tecnología, por ejemplo, si yo la saco y hay tres personas y solo se la quiero dar a una, ¿cómo es la transferencia de información? Ok, no te preocupes. Para que no haya falta de seguridad al momento de compartir tus datos, al momento de sacar la tarjeta tienes que acercarla al dispositivo en el que quieres transferir tu información. De ese modo, no hacemos que tu información esté volando con personas que no la quieres compartir. Entonces, la sacas con el simple hecho de acercarla es cuando se hace el intercambio de información al celular de la persona con la que quieres compartir tus datos. Ah, perfecto. Entonces, tienes que acercarla al celular. A partir de ahí, ¿esto es con tecnología Bluetooth o es otro tipo de tecnología? No, es tecnología que incluso se está incorporando actualmente en muchas tarjetas de crédito. Como ves, ya las tarjetas de crédito son como Apple Pay, Samsung Pay y muchos bancos que ya están incorporando tecnología inalámbrica. Con ese mismo protocolo de seguridad y transferencia de datos inalámbricos, es como nosotros también desarrollamos nuestras tarjetas y prácticamente usa protocolos inalámbricos que traen los dispositivos que en este caso se nominan Near Field Communication, que es lo que hace que podamos transferir los datos de manera segura y transparente. Ok, entonces a través de esta tecnología ustedes comparten y una vez que la recibe ya le llega a su celular, iOS o Android. La ven, ¿les llega un mensaje o qué nos llegará al celular? Sí, te llega una notificación en donde dice Dan Arenas quiere compartir sus datos, quieres verlos y una vez que tú le picas, tienes dos opciones. Descargar la información en tu dispositivo y automáticamente se guarda como un contacto nuevo con mis datos. Tú ya no tienes que guardarlo, no tienes que ponerme nombre ni nada, sino si le doy guardar automáticamente se guardan mis datos, pero además te permite ver la tarjeta digital. En este caso, con Cardium tienes una tarjeta digital en donde pues ven tu foto, pueden ver video de tu empresa, cuál es tu cargo, los datos de redes sociales, de contacto, pueden dejarte un mensaje y pues puedes ver toda la información. Está buenísimo porque es lo de hoy, Daniel. Yo como periodista estando en tantas reuniones me ha tocado ir a otros países, Alemania, en fin, traer una tarjeta. La verdad es que a mí me la llegaron a dar en periódicos y uno es difícil llevarlas al momento. Dicen que siempre que las necesitas se te olvida. Uno se te olvida, ¿no? Luego ya también el tema tecnológico hace una diferencia porque pues no es lo mismo llegar a compartir tus datos porque todos traemos celular a pues dar una tarjeta y ellos van a tener lo que subir en su agenda. Es un poquito más complicado. Sí le apuesto yo mucho a la tecnología y en mi trabajo como periodista lo veo mucho y creo que esto puede ser una solución muy muy interesante y no porque lo diga yo, sino simplemente como un simple consumidor. Creo que es muy atractiva esta propuesta. ¿Qué les parece a ustedes quienes nos ven en la audiencia? Permíteme, Daniel, saludar a las personas que nos están comentando porque agradezco que estén con nosotros. Dice desde Mariel Medina, ¿cómo estamos? AVE Estudio de Comunicación. Dice me gustaría tener un historial. Bueno, Silvia Elena dice que es de Puebla. Jorge, mi estimado Jorge Comeao, ¿cómo estamos? Te tengo que hacer una llamada. Daniel Acuso también nos manda saludos. Abby Bill dice, bienvenido Daniel, Gaby Medina, Elia Ríos, te mandan saludos Daniel. Arenas, Alma Flores y dice por aquí Silvia, yo radico en Puebla, ¿de qué manera nos podemos contactar? Los podemos contactar, es por medio de QR y felicidades, excelente innovación, dice Elia Ríos. Oigan, pues a mí sí me parece muy interesante y no sé, además de estas preguntas que te hace la audiencia, Daniel, me gustaría en estos tres minutos que nos quedan, cuántas unidades has colocado, cuánto va a ser su valor, cuántas esperas colocar, te voy a bombardear, perdón, cuántas esperas colocar en 2021, si ya tienes algunas alianzas con empresas o cómo piensas hacer la distribución y bueno, datos financieros también, crecimiento, cómo está la empresa, cuánto espera crecer en 2021 y cómo está su rentabilidad. Perfecto, claro que sí. Mira, actualmente las tarjetas se han desplegado con todos nuestros colaboradores para probarlas y saber que toda la tecnología está funcionando bien, con todas nuestras empresas aliadas y personas que son clientes de nosotros que nos permitieron durante todo este año 2020 e inicios de 2021 probarlas, mejorarlas y tener un producto que el mercado se merece. Entonces, esas son las tarjetas que hemos colocado. ¿Cuántas planteamos colocar gracias a toda la demanda y a todas las personas que las han conocido que nos han pedido? Planeamos colocar aproximadamente mil tarjetas en todo 2021, es decir, que mil personas puedan tener esta tecnología en sus manos y puedan compartirla con las personas con las que frecuentemente trabajan y con las personas nuevas. Y respondiendo a tus preguntas también, te comento que sí estamos generando alianzas, como te comento, ahorita estamos empujando muchísimo el tema de los seguros y la tecnología. Entonces, estamos viendo que los agentes activos de las mejores compañías empiecen a probar el producto, tengan su tarjeta de la mano aparte de otro de nuestros productos que es un asistente virtual para agentes de seguros que se complementa bastante bien. Entonces, vamos a probar que tanto esta tecnología verdaderamente los hace más eficientes, más profesionales y les permite administrar muchísimo mejor sus datos de contacto para brindar un mejor servicio. Escuchaba también una pregunta que tú tenías sobre si es con tecnología código QR. El precio. Ah, sí, perdón. Perfecto. Nada más para responder eso al público, que muchísimas gracias por sus preguntas. No es la tecnología principal, sin embargo, la tarjeta también tiene un código QR para estar al día con tecnología que ha estado en el pasado. Entonces, tu tarjeta también tiene un código QR que si le toman foto, también sucede lo mismo. Se pasan tus datos de contacto y así tú tienes las dos opciones. Ahora, sobre el precio. Tenemos tres opciones de poder adquirir tu tarjeta que empiezan desde los 1,350 pesos hasta los 1,750 pesos. Es un pago único y además de toda esta tecnología que tiene la tarjeta, te permite tener estadísticas, que aquí es lo interesante, te permite tener estadísticas de quiénes están viendo tu tarjeta. Geográficamente te pinta un mapa de saber en dónde están las personas que están viendo tu tarjeta, los intentos de llamada que tuvieron. Puedes desplegar promociones y les llega una notificación a las personas que tienen tu tarjeta para que vean cuál es tu última novedad, tu último servicio, si tienes algún paquete especial para ellos. Y la verdad es que la tecnología está increíble. Entonces, no sé si hay alguna duda que se me pasó a responder. No te preocupes, pero ya se me acaba el tiempo. Nada más preguntarte cuántas tarjetas físicas incluyen estas, la de 1,300 y 1,700. Ok, mira, tienes una tarjeta que es la de tamaño plástica, que es la inalámbrica y la que se queda contigo y además tienes 100 tarjetas más que tú puedes desplegar y regalar a las personas que tú desees. Y si yo quiero comprar otras 100 tarjetas más, ¿me cuesta igual 1,700 o 1,350? No, aquí lo único que tienes que hacer es nada más una recompra para incrementar otra vez y va desde los 500 pesos y tú podrías tener otro kit de 100 tarjetas que también puedes repartir y regalar con tus contactos. Oye, está super bien. Pues Daniel Arenas, CEO y cofundador de Atombeats, muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad, interesante modelo de negocio. Solo sé que se me acabe el tiempo, pero me gustaría seguir preguntándote porque creo que es una muy innovadora y además poblanos. Me da mucho gusto que esté desarrollando esta tecnología aquí en México. Te mando un fuerte abrazo, que tengas muy buen martes. Te esperamos pronto, si te parece, para platicar de más innovaciones. Correcto, será un gusto. Muchísimas gracias y saludos a todos. Un abrazo. Excelente día.